Gracias por esta invitación, decirles que voy a intentar tampoco no ser tan larga, porque lo que más me entusiasma es que podamos interactuar. Y sí, efectivamente, voy a referirme a estos cuerpos que importan, pensando en primer lugar en lo que ocurrió ayer en Quilicura, la persecución brutal contra migrantes haitianos en un cité de Quilicura que personalmente conozco, y que no tiene las características tan terribles que se le dieron, persecución con militares, PDI, carabineros, vecinos, tocando bombos y pidiendo que se fueran, terrible, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras escenas, si podríamos decirlo así, que están pensados en este contexto de pandemia. Y lo segundo es el repudio total contra los insultos que ha recibido la presidenta del Colegio Médico, que vincula racismo, fascismo, machismo, y que amenaza de degollarla, violarla y aplicarle torturas que no voy a detallar. Entonces, partiendo por ahí, efectivamente, tenemos que cuidarnos del fascismo, de los fascismos, si podríamos decirlo así, y también de los racismos que hoy día estamos viviendo. Entonces, muchas gracias, y a partir de, efectivamente, este proyecto Anillos, estoy dirigiendo varios proyectos ahora, pero es a partir de este proyecto particularmente, que trabaja sobre la construcción de un sujeto migrante, comenzar diciendo una cosa que puede parecer absurda, ¿no? Pero en realidad un migrante no existe. Se trata de una persona con nombre y apellido, con historia, con raíces, con cultura, con saberes, y para que se transforme en inmigrante, ¿no? Después de haber sido inmigrante, tenemos que pensar en que hay una construcción ahí, una construcción potente, difícil muchas veces de conocer, y que nos invita a pensar no tanto en él o en ella, sino en nosotros. Entonces, a partir de este proyecto, que analiza la forma en que se construye la condición de un sujeto migrante, refiero más que nada a los cuerpos que están en juego, ¿no? Porque sí son cuerpos que importan. A pesar de que hace ya muchos años, del momento que los migrantes llegaron a Chile en los 90, se han configurado en clave racista, voy a decirlo así, como los inferiores. Y por supuesto, chilenos y chilenas seríamos los superiores, ¿no? Clave racista para entender que la raza está dando vuelta por ahí, aunque no tenga, digamos, sustento científico. Sin embargo, esta superprefentradia aparece más, ¿no? Entonces, en esta producción entran en juego distintos elementos que provienen tanto por una parte de la estructuración que construye este sujeto, desde la historia, la economía, la política, y por otro lado también de aquellas interacciones o desde las subjetividades que atañen más que nada a la vida cotidiana en el campo de las interacciones sociales. O sea, es pensarlo desde estos dos lados, ¿no? Sobre lo primero, yo voy a hacer algunas referencias muy generales, porque hay muchas cosas que decir sobre la estructuración. Estoy con muchos filósofos acá, habría que preguntarse qué es la filosofía con el racismo, ¿no? Y también nos aburriríamos encontrando cosas, pero voy a hacer una cuestión un poquito general y basándome sobre algunas cosas nomás para que después podamos intercambiarnos. Sobre lo primero, yo creo que es importante referir a las matrices del imaginario racista que construye la figura del inmigrante contemporáneo. Un imaginario colonial, principalmente, que remite a pensadores anticoloniales, como Leopoldo Zangor, por ejemplo, que relacionó la violencia racista con el imaginario humanista occidental. Y esto es interesante, porque aquí lo que analizó fue el fenómeno de negación de humanidad que operó en el colonialismo europeo del siglo XIX y XX, sobre los pueblos negros de las colonias, y que implicó también el desprecio, la explotación, brutalidad, bueno, todo lo que queramos decir. También creo que es importante remitir a MSC, seguramente conocen también a este autor, que declaraba que la cultura occidental se autoafirmaba, ¿no? en un imaginario humanista que tiene un reverso, que es el racismo. Porque en realidad, esto permite pensar qué es lo que mide la humanidad, ¿no? Desde dónde se mide la humanidad. Hago un pequeño paréntesis para decir que, lamentablemente, los derechos humanos no son derechos para los migrantes en Chile. Por lo tanto, estamos fuera, ¿no? De ello. Entonces, bueno, tampoco lo son las trans, tampoco lo son los presos comunes, tampoco lo son, etcétera, ¿no? Y en este sentido, tiene que ver con esta humanidad pensada en una determinada idea del hombre en primer lugar, como norma antropológica, esencialmente blanca. Podríamos agregar hombre, blanco, cristiano, pudiente, dominante, etcétera, ¿no? Y esa figura esencialmente blanca configura el lazo entre una dimensión discursiva que opone, bueno, civilización y barbarie, o bien la ciencia y el cristianismo en los civilizados, por sobre la ignorancia y los salvajes, ¿no? Y también una dimensión del ejercicio material del poder que se juega en el autoritarismo, pero también podríamos decir, pensando en Chile, la soberanía política, ¿no? O la imposición de un régimen de producción o de gobierno económico, pero lo económico está allí, ¿no? Es interesante porque, que para MSC el colonialismo no es una ideología, ¿no? Sino que es una empresa económico-política, sustentada por la ideología supremacista europea. Y a partir de estos autores, es interesante porque Fanon va a partir de ellos trabajar para examinar el funcionamiento del paradigma humanista, ese paradigma civilizacional y racista, en ese dispositivo colonial europeo, sobre todo desde Francia, ¿no? Y dice Fanon, Francia es el mundo civilizado, ¿no? África y el Caribe son mundos bárbaros. Entonces, siempre que hablaba de él, tendría que ser el más francés de los negros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En este horizonte que podríamos llamarle crítico, pero también hermenéutico, que se abre desde estos análisis, por estos pensadores anticolonialistas en Europa, yo creo que hay que pensar el fenómeno del racismo para preguntarse por el nosotros. Voy a agregar solo brevemente a otro pensador, pero que en realidad es un sociólogo, que es bien curioso, porque para nosotros, la socióloga o los sociólogos, cuando se estudia la escuela de Chicago, se les olvida los autores negros de la escuela de Chicago, y hay uno fundamental que se llama William Duvall, y que no hay que olvidarlo, porque tiene una cantidad de trabajo sobre los guietos, sobre la negritud en Estados Unidos, que necesita ir a buscarse, ¿no? Entonces, preguntarnos por el nosotros, para decir algo como lo siguiente, ¿cómo se gestó este imaginario de la dicotomía nosotros, ellos, o nosotros, los otros? Hay coordenadas que yo creo que son interesantes, el eurocentrismo, el nacionalismo, como una unidad étnica, racializada, el racismo, como pureza del patrimonio biológico, pureza de la piel, de la sangre, etc. El clasismo, como discriminación también económica, el sexismo, también, como discriminación y dominación de género, yo lo trabajo mucho porque trabajo la sexualización racializada de las migrantes afroascendientes, ¿no? Todas coordenadas que operan al mismo tiempo como marcadores de discriminación y dominación. Entonces, la cultura tiene que ser blanca, pues, no puede ser de otro, bueno. Se define contra el otro, que esa misma cultura identifica proyectando el imaginario de su alteridad o su diferencia, concepto que trabajo bastante para tratar de desarmarlo, ¿no? Porque hay una serie de políticas públicas que dicen, por ejemplo, respetemos la diferencia. Yo les digo, si está haciendo eso, usted es racista, ¿no? Porque tengo que respetar una diferencia, ¿no? Es porque lo instalé como diferencia, es como hablar del migrante. El migrante es un diferente, por eso lo nombro así, ¿no? A ese respecto, bueno, hay muchas cosas que son casi terribles o divertidas, ¿no? Cuando la gente presenta algo como lo siguiente, ¿no? Te presento a este médico amigo mío que es haitiano. Para que vencemos el racismo desde la simpatía, ¿no? O yo tengo muchos amigos haitianos. O sea, no sé, yo tengo muchos amigos, tengo muchos colegas, ¿no? Pero ellos no dicen de mí, tengo una amiga chilena, sino que presentan con el nombre. Vamos viendo cómo está alojado en el cuerpo. Entonces, vamos viendo esta configuración, civilización, vamos a ver, ciencia griega, cristianismo, racialidad, blanquitud, y allí se define una otredad a la que se le determinan comportamientos prácticos y declarativos que tienen que ser muy violentos, ¿no? Y que tiene que ver con el modo en que se ve, por ejemplo, a la negritud en Estados Unidos, los anglosaxones o en Francia, ¿no? Por un lado, es segregar y separar y por el otro lado es asimilar para olvidar las raíces o olvidar el origen, la historia. Bueno, entonces, dos son las fuentes fundamentales de esta constitución, como este nosotros en Chile, que una parte es el sustrato colonial de la cultura y la otra es la instauración del Estado-Nación de Chile, ¿no? ese imaginario estatal nacional, ¿no? De raza-nación. Y aquí, brevemente, porque no voy a tener tiempo de hablar tanto de esto, podemos hablar después, algunos textos fundamentales. Yo creo que el texto de Nicolás Palacio, raza chilena, es indispensable para entender esta configuración de los chilenos articulado en el roto chileno, ¿no? Que además estuvo súper presente no solamente en una revista fascista en las periodos de la, digamos, de todo el trabajo terrible que hubo contra los peruanos y los bilbianos en el norte, que fue la chilinización, ¿no? Sino también en esta figura heroica, ¿no? Que Nicolás Palacio mostraba como el vínculo entre los godos y los araucanos, ¿no? O textos como pienso un ensayo sobre Chile, que es otro texto importante de eh, ay, no lo veo ya, no importa, o los de Vicuña Maquena, ¿no? Que en el ensayo sobre Chile se fue a presentar a Chile como el país donde tenían que venirse a vivir quienes iban a colonizar. Entonces, hay un periodo migratorio ahí que es importante, ¿no? Eh, que no olvidemos cuando el Estado chileno solicitó e invitó a una inmigración alemana muy, diríamos, muy específica, no fue cualquier persona, ¿no? No fueron todos los europeos, no es que fue una inmigración alemana que tenían grandes condiciones para el trabajo, capaces de aglutinarse en gremios, etcétera, etcétera, que fueron invitados entonces para poblar los territorios del sur y mejorar la raza, ¿no? Entonces, estos dos momentos, colonial y el momento de la interacción del Estado-Nación para que pensemos, comencemos a pensar quiénes somos ese nosotros, por lo tanto, evidentemente, el Estado-Nación se configura a la europea y en clave blanca, o sea, los chilenos, las chilenas siempre buscamos ser blancos, nosotros hacemos una pila de ejercicios divertidos que les puedo contar después, que terminamos viendo que ninguno es blanco realmente y que tenemos que ponernos a prueba con una serie de juegos que hacemos hasta con espejos, que son como talleres divertidos para poder pensar estas cosas. Entonces, eso por una parte y muy general, me dejé de lado un montón de cosas, pero para entender esta estructuración histórica tan potente, tan terrible, ¿no? El lugar del esclava, por ejemplo, el lugar del esclavo, el desprecio y obviamente el olvido del uso que se hizo de los africanos que vinieron, que lucharon en la guerra, que defendieron, que asesinaron y el lugar de las esclavas, por supuesto. Bueno, eso por una parte, elementos históricos, no voy a entrar en los económicos, son más conocidos, pero sociales, simbólicos también, que participaron en la construcción más estructurante, por decirlo, como desde Bourdieu, en este campo, ¿no? Del sujeto migrante. Y después vamos a una dimensión interaccional, más desde la sociología a las interacciones, pensando en Simmel, por ejemplo, en Goffman, en Howard Baker, ¿no? Donde el cuerpo es central, ¿no? Y quiero hablar un poquito del cuerpo, también hay mucho que decir, pero va a ser rápido, ¿no? Como lugar que posibilita los vínculos, ¿no? Donde se arraiga el sentimiento de identidad, provisoria, por supuesto. Y diríamos, desde el Ebreton, un cuerpo que amarra sus signos, ¿no? Mediante el modelaje de la apariencia, la forma, las formas, el modo de moverse, ¿no? Que hoy día el cuerpo, lo estamos viendo, es la frontera, ya no es la frontera de afuera, sino que el cuerpo medido, ¿no? Un metro, un metro y medio, no, dos metros, ¿no? Para no morir, ¿no? El cuerpo como una frontera. Yo creo que hay mucho que decir al respecto y ojalá se haga mucha observación in situ, ¿no? De lo que está pasando con esta medición o este temor al otro. Pero el cuerpo, además, bueno, entra al espacio de la vida, lo alimentamos, lo educamos, lo modelamos, lo tratamos de rejuvenecer. Es interesante, pero es un problema, también, cuando no está en el lugar de la juventud, ¿no? Y en ese contexto, bueno, vamos al cuerpo del inmigrante, construido históricamente, ya lo vimos, por oposición al cuerpo chileno, como si fuese un cuerpo extraño, una molestia, y solo se le reconoce porque está alojado, me lo digo, subrayado, problemáticamente en el cuerpo de la nación chilena, problemáticamente, y por lo tanto está problemáticamente alojado frente a los chilenos mismos, las chilenas mismas, ¿no? Y ahí, bueno, podríamos desarrollarlo, ¿no? Tiene que ver con la ficción racial, esa ficción racial que alude directamente a una cosa, al color de piel. Me detengo de nuevo brevemente para decir que se ha señalado en miles de ocasiones que el gran problema con la comunidad haitiana es la lengua. Y yo siempre me río mucho porque le digo, no, eso es mentira. El problema es el color de piel. Porque a un, no sé, a un holandés o a un alemán con seña le indicamos para donde quere ir. Y más, todavía puede ser sujeto de invitación a la casa, a tomar once, a poloviar con la hija, no sé. Pero otra cosa es que a usted, a usted, ¿a quién estoy hablando acá? Su hermana, su hija, le dice que está de novia con un haitiano. Y cuidado, porque eso es chemeza a todo el mundo, no solamente a los racistas, a todos nosotros. Todos nosotros somos racistas. Históricamente. Porque no es tan fácil que le digan a alguien ¿sabe qué? Salvo que usted haya vivido en nuestro lado y que esté acostumbrado a vincularse con gente de todos colores hasta el punto que no lo ve el color. Por eso que este es un problema en la ficción racial que alude al color de piel. Ser de piel de un cierto color no implica hablar de alguien en particular, sino de un color, de un tejido. A no ser que se hable de manera racista. Es decir, para hacer una diferencia racial. Cada vez que decimos somos blancos o somos blancas, no hablamos pictóricamente, voy a decir cromáticamente, designamos una diferencia de superioridad racial. Cada vez que lo decimos. Es como cuando decimos somos chilenos. Piñera le habla a los chilenos, ¿se han fijado? Todos esos discursos son chilenos y chilenos. Bueno, hay un montón de gente más en este país. Entonces, lo mismo ocurre, lo doy como ejemplo porque son unas cositas que hacemos por ahí. Cuando explicamos a los niños que pueden pintar los cuerpos con lápiz color piel. Lo mismo, ¿no? Porque obviamente el lápiz color piel tiene un solo color. Entonces, cuando decimos que somos chilenos, representamos un lugar económico, social, cultural, que el color blanco nos otorga en el mundo. Sin quererlo, sin decirlo, a lo mejor nos comparamos, siempre nos comparamos con otras, con otros, a quienes les atribuimos valores sociales, culturales, psicológicos. Ellos no saben por qué es su cultura, ¿no? Ellos no se sabían cuidar del coronavirus porque tienen otra cultura y otra higiene, ¿no? Ellos gritan, saltan y cantan, ¿no? Cantan, las mujeres haitianas cuando van a parir, cantan. Qué terrible, ¿no? Porque tienen otra cultura. Esto es en los trabajos que hacemos en los centros de salud. Entonces, aquí, lo que está de fondo en esto es la nación, la nacionalidad y la identidad. Ahí les invito a un texto muy bueno que es Balibar y Valestein, raza, nación, clase, ¿no? Que explica muy bien estas cosas, entre otros textos, pero este es bien interesante. También están los trabajos de Mara Vivero en América Latina, los de la Marilla y otras feministas sobre todo que han trabajado estas cosas. Entonces, de este ejercicio puede surgir la intención de señalar un estereotipo, me he pasado de él ahora, una normalidad de la población. Lo blanco es una medida para separar, establecer distancia, comparar o dividir. Pero también es algo que ajusta con lo que no calza. ¿Por qué digo esto? Porque siempre nos comparamos, yo soy morena pálida, yo soy blanca trigueña, yo soy blanca morenita, yo soy no sé qué, para decir que no soy negra, ¿no? Entonces, lo que hay acá es subjetividad y ya no es una cuestión pictórica, sino un juicio situado. Bueno, Bourdieu diría un juicio de gusto, ¿no? Entonces, el racismo se ancla en la configuración del Estado, de la nación y en las distinciones de clase. Y ahí va adquiriendo nuevas dimensiones a las que abre este contexto capitalista neoliberal chileno. Entonces, la realidad de la vida cotidiana en estas interacciones, en estas subjetividades, nos permiten ver el otro lado de las estructuraciones más generales de las que hablaba, qué sé yo, para que entendamos que efectivamente es en los cuerpos que se trasluce y también se plantea lo que hemos llamado racismo cotidiano, yo trabajo distintas dimensiones del racismo, que está ligado al cuerpo, a la noción de raza, a la cotidianidad, naturalizada y normalizada que implica negar al racismo por parte de quienes los practican porque no lo ven. Entonces, sí, yo trabajo como negro porque los negros tienen que trabajar como esclavos, por eso yo trabajo como negro y también como chinos porque también los chinos tienen que trabajar como esclavos, esclavos en Arica, esclavos, ustedes lo saben, en el norte, ¿no? Asesinados del peor modo, olvidados también. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Voy a terminar para decirles solamente que desde un autor maravilloso que se llama Abdelmalek Sayad en un texto que está en español ahora que se llama La doble ausencia, ¿no? que tiene que ver con la figura del inmigrante en sus dos fases. Inmigrante, empujado a salir, obligado a salir, violentado para salir, inmigrante. Pone los pies en la frontera chilena y se transforma en inmigrante y comienza su proceso de producción y construcción de un sujeto migrante que es con lo que comencé y en realidad es con lo que voy a terminar para decirles que la migración es racismo y que cuando se habla de inmigrante también está hablando de racismo. Eso.